Muy mal por ustedes, ¿ok? No me vuelvan a sacar del grupito de WhatsApp para venirnos todos uniformados. Esa falta de barrio. No arriesga nada, muchachos. Que marcan los que están aquí. No es excusa, no es excusa. Yo lo describo como un futbolista. Este le más presión si quieres. Ojo con esa palabra, ¿eh? Ojo con esa palabra. Y no lo veía. Chapo, me quito el sombrero que no tengo para el técnico Wilfred Nancy. Sammy, a ver, dame algo nutritivo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Esto es MLS. Como ya es costumbre, el programa entre semana para que ustedes estén actualizados y enterados, en este caso, de lo que va a pasar en la jornada número 9 de nuestro soccer, de la MLS. Aquí me ven muy bien, acompañada por Diego Valeri, nuestro MVP, Sammy Sadofric y Mariano Trujillo. En los próximos segmentos también tendremos más invitados. Bienvenidos, chicos. Comienzo contigo, Diego. Titular para esta jornada número 9. Anto, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? Un placer estar de nuevo. Y la verdad es que tenemos varios títulos. Me parece que la victoria del AFC sobre el Galaxy fue muy importante, por lo que significa emocionalmente para el equipo de Cherúndolo, que no venía bien. Sin embargo, Galaxy estaba en la punta del oeste y le ganó el Clásico y se puso ahí de nuevo en la pelea. Un equipo que está nuevamente en transición. Me parece que el titular vino por ese lado y, prediciendo un poquito lo que habíamos hablado antes, Vancouver tomando la punta del oeste, se tardó un poquito lo que habíamos anunciado hace un par de semanas, pero ha llegado el equipo de Sartini a la punta. Llegaste tarde a tu predicción. Bueno, o la dijiste antes que llegara Vancouver a la punta. Me apuré un poquito. Me apuré un poquito. Sammy, bienvenido a tu titular. Bueno, vamos a ver con los goles y los goleadores. 45 goles se marcaron en la jornada pasada, un promedio de casi 3.2 por partido, y con goleadores que hablan español, que son nuestros, que llegan de Sudamérica. Chicho Arango, el de Colombia, 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 que ha marcado, que es el goleador, seis goles, cuatro en los últimos dos partidos. Julián Carranza, que está realmente on fire, y por supuesto, sin poder dejar a mi paisano. Raúl Ruiz Díaz, doblete, el jugador de la fecha, dicho sea de paso, con Seattle, que se acordó por fin de ganar. Goles y goles latinos. Mariano, bienvenido a esto es MLS, tu titular para esta semana. ¿Cómo estás, Santo? Qué placer saludarte, al igual que a todos. Yo me voy a quedar con lo que está haciendo Filadelfia, único equipo que no ha perdido. El equipo de Jimmy Curtin, no solamente da resultados en cuanto a ganar partidos, sino que también es una extraordinaria academia que va formando jugadores. Me encanta la cultura que tiene el equipo de Filadelfia Union, y ya lo mencionaba Sammy, ahora que los jugadores designados están recuperándose físicamente, este Filadelfia me parece un equipo serio y sólido contendiente para el final de la temporada. Y ya vamos a analizar si Filadelfia es favorito, vamos a hablar de Messi, vamos a hablar de Chicho Arango, de Cucho también, qué está pasando con Columbus, si hay borrón y cuenta nueva después de la Conca Champions. Pero antes quiero invitarlos a que nos sigan y conversen con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, en Instagram, en X, en Facebook, arroba MLSES, sí, en español. Así hablamos nosotros de nuestro soccer. Y por supuesto que hay que empezar a hablar de Inter Miami, porque volvió Messi y volvió a no ganar, pero tampoco a perder el Inter Miami. Y por supuesto, este fin de semana visita a Sporting Kansas City, pero hay que hablar del Miami con Messi y del Miami sin Messi. Sammy, tú y Diego que van a seguir este fin de semana este partido y que han seguido la mayoría de los partidos del Inter Miami. ¿Cuál es la diferencia, Sammy, entre esta versión del Inter Miami con la contribución individual de Lionel Messi? Bueno, los números que vemos en pantalla hablan a por sí solos, ¿no? Esto es el equipo de Gerardo Martino con la presencia del mejor jugador del mundo. No solamente a nivel de goles, los que marcó el doblete frente al equipo de Orlando, Nashville y Columbus, pero también las asistencias. Es decir, lo que brinda dentro del terreno de juego. Ingresó en la etapa complementaria después de la recuperación de esta molestia, de esta larga lesión que lo mantuvo en el dique seco y que provocó de alguna manera que moviera al equipo Gerardo Martino, incluso improvisando nuevamente a David Ruiz como lateral derecho, con una saga central, por ejemplo, hace un par de semanas inédita, con Busquets y Saylor, volviendo a improvisar el pasado fin de semana. Pero yo me quedo con lo que entregaba Martino al final del partido más allá de Messi. La falta de lectura táctica, que él mismo decía, siempre transparente Martino y autocrítico, que tiene su propio equipo, que estaba ganando a Colorado. Minuto 87, ganando el partido, no te pueden marcar el empate de contra. Es decir, él hablaba de algunos jugadores de la falta de experiencia, mixturados con los hombres, que queda claro que tiene de experiencia, pero evidentemente, esa falta de lectura, ese momento de mantener la posesión de la pelota, de desinflarla, de congelarla, de mandarla al córner, de tratar de mandarla lo más lejos posible, no te pueden agarrar con los pantalones abajo y empatarte el partido a tres minutos del final. Bueno, Sammy, pero me parece que ahí también hay que remarcar, nos ha tocado hacer muchos partidos de Miami y no es ningún hallazgo que cuando no está Messi el equipo cambia totalmente, incluso en lo defensivo, porque tiene menos la pelota, porque no tiene un recurso de conexión con los delanteros para tener salida y aparte por lo que significa él y su peso específico en el campo. Pero la salida de Federico Redondo, su lesión, fue también clave, Sammy, porque habíamos visto contra DC, por ejemplo, que incluso Federico Redondo era muy importante para tener la pelota para levantar y ubicar mejor a Diego Gómez en el campo. También libera de alguna manera responsabilidades a Busquets, no porque él no las quiere asumir, sino porque tiene mucho la pelota, tiene mucho toque, genera juego, cuando el equipo lo necesita defensivamente, se ubica cerca de los centrales. Creo que está sufriendo ante todo, más allá de todas las lesiones que tiene, la salida de Federico Redondo. Me parece que eso es clave. Cuando él pueda volver, que parece que tiene para varias semanas más, el equipo me parece que va a sumar ahí alguien que puede ser, no alguien que supla a Messi, pero alguien que colabore muchísimo, sobre todo en la gestación de la jugada, que es lo que Lionel Messi más se destaca cuando está en el campo. Pero ahora, Mariano, viendo la lista de lesionados y las bajas, más bien nos sale bien parado el Inter Miami con este empate, porque estamos hablando de 6, 7, 8 bajas, la de Redondo, que es súper importante, la de Messi, que entra en el segundo tiempo para resolver un partido, más el descanso por CONCAC Champions. Yo creo que al final el resultado le juega hasta en favor, viendo la cantidad de lesionados que tiene. Sí, es muy difícil el torneo de la Major League Soccer por, es muy largo, ¿no? Y es muy cansado en cuanto a los viajes. Creo que las lesiones, evidentemente, es un punto que hay que considerar cuando se analiza este Miami. Pero escuchando a Sammy, escuchando a Diego, lo voy a decir con mucho respeto, me parecen excusas. ¿Y por qué excusas? Porque este equipo de Miami fue llamado a ser el que cargara el estandarte y la bandera de la Major League Soccer porque tiene a Messi. Y es muy fácil cuando tienes a alguien como Messi o como Luis Suárez distraerte con el brillo que generan ellos estando dentro de la cancha. Y esto tapa y maquilla muchas falencias que tiene este equipo, incluso por parte del técnico. Porque estoy de acuerdo con Sammy, no te pueden sacar un resultado así, pero y lo trabajó el técnico, pero y está acostumbrado, ha hecho muchas rotaciones Gerardo Martino pensando en los distintos torneos que tiene, en las lesiones. Y a mí me parece que a este equipo le falta mucho trabajo. No solamente ha hecho cambio de jugador, sino también cambios de formaciones, lo cual lo saben bien ustedes, llega a confundir al jugador en esos momentos claves para sacar puntos. Messi te puede marcar goles, pero defensivamente si no somos un equipo sólido, no vamos a poder pensar en ganar. Hay alguito de eso, pero claro, dale vos, dale vos. No, no, yo permite discrepar con Antonella porque digamos, no puede ser que el equipo quede conforme y no quedó conforme Martino con un empate en casa, ganándolo 2 a 1 a 3 minutos del final. Es decir, la falta de lectura del jugador y el mismo Martino lo dice, por esta situación de tener un equipo, yo insisto en esto, ya cerró la plantilla, lo decía el propio Martino, un equipo desequilibrado entre jugadores de experiencia que marcan una diferencia, Messi, Suárez, Busquets, Alba, etcétera, con las nuevas incorporaciones y los chicos que han tenido que venir desde la academia. En el caso de Afonso, que tuvo que firmar entre gallos y medianoche para poder completar la plantilla que con tantos lesionados, evidentemente tiene que hacer malabares también el técnico, pero ya en el verde, ya en el partido, esa falta de esquina, esa falta de barrio, esa falta de tener esa visión y lo sabe la gente. Pero ya ahí el Tata, ya ahí el Tata no tiene la culpa de eso. Ahí ya está en cada jugador. No, no, no lo tiene. La picardía, la inteligencia. No, no, le estoy echando la culpa a Martino. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque si tú como entrenador sabes que tienes jugadores jóvenes, prevés el escenario. Muchachos, si esto se da, vamos a cambiar a jugar de esta forma, porque evidentemente conocemos el estilo de Gerardo, pero hay escenarios y contextos que tienes que correr porque tienes jugadores jóvenes y no es un Busquets que va a aguantarte la pelota y se va a tirar. Creo que esto lo tienes que prever. Ahí sí yo le doy responsabilidad a Tata. Pero te iba a decir esto, Marian, es verdad que siempre la responsabilidad del técnico está. El otro día se le escapó sobre la hora y perdió los dos puntos. Obviamente que no hay conformidad en ese punto. No le sirve a Miami un solo punto contra Colorado de local. Está claro, sobre todo teniendo en cuenta que ellos quieren sacar a la mayoría de los puntos en esta etapa del campeonato antes de que llegue la Copa América. Pero el otro día Mariano jugó, jugó, no Allen, jugó Sailor, jugó Negri que volvió después de una lesión importante. Afonso. Jugó Afonso, jugó Orgelín. O sea, jugó con un equipo absolutamente rotado. Por eso te digo, por eso te digo, con las bajas, con el cambio de sistema, ha rotado la defensa en todos los partidos. No ha podido repetir escenario y es porque no le da. Mira al banquillo y no tiene la cantidad de jugadores para tener un equipo sólido y después tiene que ser Messi el salvador durante 45 minutos de un partido que no pueden mantener porque no hay jugadores. Es un equipo desbalanceado. Es una plantilla desbalanceada. Lo que iba a decir a Mariano es que para atacar uno se encuentra, ¿sabes Mariano? En la cancha vos te encontrás para atacar, combinás una sociedad y eso te ayuda a generar chances y convertibles. Pero para defender es otra cosa. Necesitas otro tipo de trabajo, otro tipo de coordinación y cuando hay tantos cambios, tantos jugadores que tienen que jugar por urgencia en posiciones donde no corresponde, ahí viene un inconveniente muy grande y ahí es donde empezás a perder puntos. Es que la pregunta es que una vez que estás en el campo lo tenés que solucionar. Pero no lo puedes prever, Diego. No lo puedes perder, no puedes perder esos dos puntos. No puedes prevenir, claro, con los chicos que no tienen, lo dicen los profesionales, no hay experiencia. Pero si es posible. Y te digo porque con trabajo. Pero exactamente, pero sí, durante la semana no es que te avisaron un día antes que no ibas a tener a tus jugadores, tú sabías, el Tata sabía. Entonces, de manera inteligente y pensando en cómo se juega esta liga, no hubiese sido conveniente tal vez el pararme un poquito más atrás, el cerrar más los espacios, no traicionar. Con el 2 a 1 arriba, sí. Pero Mariano, no hay tiempo para trabajar incluso porque vos cuando tenés partidos cada dos o tres días no hay mucho tiempo, salvo que hoy se usa mucho la sesión de video, pero ahí me parece que hay un trabajo de coordinación defensiva o de estrategia, el que no te da tiempo. Y esto es una temporada larga, es verdad, la pretemporada de Miami no fue convencional, hubo mucho viaje, por eso también me parece que están apareciendo algunas lesiones. Con lo cual, me parece que estamos hablando de un Miami que está en un momento en el que incluso se le viene un partido súper importante y bueno, y sabes que eso también te descoloca. Me parece que el traspié del otro día, porque fue perder dos puntos, es accidentado y Miami se va a terminar acomodando porque está la primera vez para la calidad y cuando vuelvan todos los jugadores van a empezar a sumar de nuevo. Y la pregunta sería ¿qué sería de este Inter Miami si tuviera todas sus piezas disponibles y todas esas sociedades que tienen que funcionar como la sociedad de Lionel Messi y Luis Suárez que dio pinceladas en los primeros partidos de la temporada de que podía ser grandiosa y hasta la mejor. Entonces Luis Suárez. Pero no solo esa sociedad, sino también la de Avilés y la de Freire que la hemos visto con Xami en campo que se estaban asentando, se estaban empezando a conocer. Pero ¿cuántas veces han jugado juntos por la... Se ha lesionado Avilés, se ha lesionado Freire. Cuando no está el otro día jugó, no estuvo en el equipo titular Avilés, lo dejaron en el banco previniendo, por supuesto, lo que venía de la Conca Champions. Es decir, no ha podido por esta situación de las lesiones armar o repetir una alineación o armar y repetir incluso un dibujo táctico. Totalmente. No es excusa, no es excusa, pero me parece que hay que darle un margen más al equipo que ha mostrado cosas muy buenas hasta ahora. Y hablando de lo bueno, hay que mostrar lo de Luis Suárez porque quedó como jugador del mes de la MLS. Ya yo creo que hay que hacer ese borrón de las críticas que recibió cuando llegó de que se iba a retirar porque los numeritos hablan por sí solos. Ocho contribuciones a gol en siete partidos, cinco goles, tres asistencias. ¿Qué ingrediente extra? Sammy le da Luis Suárez al Inter Miami. Yo no sé si había alguien que tenía dudas de Luis Suárez. Luis Suárez es un extraordinario goleador. Es decir, habrá tenido o tendrá algún problema en la rodilla que ya lo conocemos, pero la descoció en Gremio de Puerto Alegre, un equipo de Gremio que ha sido protagonista además en el torneo Gaúcho, en el torneo estadual y en el pasado Brasileirao donde se cansó de hacer goles. Llega aquí bien arropado, cómodo además porque eso es muy importante también en cuanto a lo profesional y lo personal y Suárez como el otro día bromeaba el mismo, ¿no? ¿De qué adaptación me están hablando? A un jugador a estas alturas del partido con el millaje o el kilometraje que tiene Suárez no había ninguna duda que cuando ingresara la primera abriera la lata con el primer gol listo, se destapaba. Y ahí están los cinco goles y tres asistencias en siete partidos y yo no tengo ninguna duda que va a terminar en el pobio de goleadores, no sé si va a ganar la bota de oro, etcétera, pero que va a quedar en el top five de goleadores esta temporada no tengo la menor y la apreciación que tenemos en campo perdonando, la apreciación que tenemos en campo es que más allá de los goles que cuando se le abrió el arco se empezaron a caer todos juntos es un luchador, uno se da cuenta en campo que lo deja absolutamente todo que en ese mood de que él no sabe cuánto tiempo más va a jugar y lo entrega todo cada partido y eso también contagia a los compañeros me parece que lo hemos visto todos los partidos un laburante como dicen en tu tierra es un luchador absoluto termina el partido y sale sin nada más que dejar en campo con lo cual eso también contagia y me parece que no solo viene por el lado de los goles sino también viene por el lado de lo que aporta a sus compañeros como modelo de entrega y de cómo se tiene que jugar cada partido ¿sabes, Santo? yo lo describo como un futbolisto porque hace lo que necesita el equipo asistir marcar goles tirarse a veces a jugar como enganche dependiendo de dónde está Lionel Messi si no está Lionel Messi es un tipo que entiende y hablando de lectura lo mencionábamos es un tipo que lee muy bien el partido y entiende lo que tiene que hacer a veces por la banda a veces por dentro es una pieza importantísima en este equipo de Inter Miami sobre todo si no está Lionel Messi y sin duda alguna por lo que ha hecho en este primer mes se encarrila para hacer o para estar en los puestos de MVP como lo decía Sammy en esta temporada vamos a ver si el Inter Miami puede continuar el camino de la victoria este fin de semana si Messi estará disponible el 100% si volverá otro escenario en el esfero el escenario del fútbol que le gusta a Trujillo el arrojetio va a estar totalmente lleno el de las parrillas que tanto le gusta pero está bien esto es lo que necesita el Inter Miami para mostrar su mejor versión pero hay que hablar de otro partidazo de esta jornada y es Real Salt Lake ante Columbus hablábamos de Columbus desde que estaba un poco tambaleando por todo el tema personal la ausencia de Wilfrin Anzi en uno de los partidos después la indisciplina de Cucho Hernández ahí comienzo contigo Diego borrón y cuenta nueva después de lo que pasó en Coca Champions totalmente yo lo habíamos hablado en el programa anterior que iba a haber un diálogo que se tenía que dar ese ese momento de arreglar la situación pero no hubo ningún tambaleo Anto Columbus siguió jugando de la misma manera rotando jugadores en un esquema que ya tiene afiladísimo su funcionamiento que en el partido de local con Tigres se plantó en campo rival y no lo dejó jugar básicamente a Tigres que encontró ese gol prematuro y después bueno lo que pasó ayer que fue la clasificación de Columbus heroica heroica que a nadie me parece que a todos nos pasa de que queremos que a un equipo como Columbus le pasen esas cosas que pueda ir a un lugar tan difícil a ganar a México a cancha de Tigres y llevarse esta clasificación me parece que ya está lo de Cucho y su falta de disciplina y la situación con Nancy quedó atrás es un equipo que se tiene que encaminar a ganar ese torneo y una vez que eso vaya pasando otra vez meterse a pensar en playoff pero yo no vi ningún tambaleo de Columbus lo hemos visto frente a Nashville en campo terminó empatando el partido pero vimos un Diego Rossi extraordinario que también en esta fase con Tigres la rompió toda y un equipo que cada vez se entiende mejor cómo plantarse en el campo y dominar al rival y sacar resultados a raíz de ese dominio Sammy yo te tengo que pasar factura porque en el esto es MLS de la semana pasada dijiste no veo a ningún equipo de la MLS pasando los puertos de final de la Conca Champions ¿qué pasó Sammy? y no lo veía chapó me quito el sombrero que no tengo para el técnico Wilfred Nancy y este Columbus que como bien dice Diego tiene ese ADN y esa etiqueta ya sabes a lo que juega es un equipo que mantiene la posesión de la pelota que controló a un equipo de Tigres que es un equipo que tiene un enorme fondo de armario pero que además en un escenario como el Volcán yo la verdad me quito el sombrero yo no pensé que iba a poder prosperar el conjunto de Columbus lo arrastraron por supuesto a su campo creo que jugaron bastante mejor que el equipo de Tigres se fueron al tiempo suplementario después a la definición desde el punto penal donde la gran figura fue Patrick Schulte y ahora que bueno va a ser el portero de la selección olímpica en París pero creo que con la falta de continuidad que tiene Matt Turner en Inglaterra yo a futuro me parece que podría ser una gran carta para la selección absoluta de los Estados Unidos Patrick Schulte y ayer incluso en el partido en el Volcán la asistencia para el gol de Diego Rossi es de Cucho Hernández que pobre lo expulsaron reapareció y lo expulsaron la fecha pasada se va a perder el partido que viene pero va a tener tiempo Wilfried Nancy porque el primer partido de la semifinal es todavía hasta el 23 de este mes es todavía en dos semanas así que tiene tiempo prudencial pero lo que ha hecho Nancy con este equipo que es campeón no descubrimos América le ha derrotado al subcampeón del torneo pasado en el fútbol mexicano y al campeón del torneo corto antepasado en México creo que es una buena pero magnífica noticia para la liga y para un campeón como Columbus Crew que demostró en la cancha la verdad de que está hecho a mi me encanta Columbus Crew me gusta como juega estoy con Diego da gusto que equipos que proponen de esta forma les vaya bien pero discúlpenme que tenga que calmar las aguas un poquito le ganaron al séptimo lugar no desinfle ese globo Mario al séptimo lugar que está casi que puede quedar fuera de puestos de play en la liga MX no vive Tigre su mejor momento Mariano pero la camiseta pesa y el nombre de Tigre en Cocachal yo no creo que yo respeto mucho esa narrativa pero ayer demostró Columbus que la camiseta no pesa la realidad es que ayer los primeros minutos Nicucho Hernández estaba fino Columbus no tuvo la pelota y la muestra fue el gol que regaló Schulte después yo le doy mucho crédito a este equipo porque tiene jugadores jóvenes que logró sortear estas dificultades pero también en la realidad a diferencia de lo que pasó en el primer partido es que Tigres no estuvo fino André Pierre Guignac tuvo dos de frente al arco que si clava una el partido cambiaba esto es parte del fútbol pero quitarle mérito a Columbus que desde mi perspectiva es que mejor juegue en la Major League Soccer me da gusto que le haya ido bien la cuestión más difícil en el fútbol Anto compañeros es gestionar el éxito y me parece que Columbus quedó campeón y con todos los aplausos que le hemos estado dando puede ser que los egos se hayan elevado un poquito y esto genera problemas después de lo de ayer y lo que sufrieron me parece que eso quedó en el pasado y al igual que Filadelfia los veo como serios contendientes para incluso llegar a alguno de los dos de nuevo a la final me quito el sombrero no por la victoria sino por cómo la consiguió hablando de gestionar me gustaría ver porque este fin de semana no va a estar Cucho Hernández porque recibió pues una roja se va a perder este partido me gustaría ver el contexto de lo de Cucho Hernández para ver cómo esto puede influir a Columbus este fin de semana ahí está parte de la falta innecesaria y la expulsión ¿qué opinan ustedes de esta actuación de Cucho y de la baja sensible para este fin de semana enfrentar a Brasole? No, nada esto fue una reacción una reacción de una jugada y no creo que tenga que ver con lo que haya pasado con él y con Nancy es obvio que quizás genera alguna alguna irritación este había un poco probablemente de 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 ansiedad en todo lo que pasaba y en ver qué qué hacía Cucho en campo pero me parece que fue una jugada en la que el colombiano reacciona y nada más y se termina llevando se termina llevando esa esa expulsión pero después en el partido de de con Cacaf el colombiano volvió sin embargo si bien el equipo en el primer tiempo le costó mucho apareció en el momento que tenía que aparecer con su jerarquía generando la chance de gol de de Diego Rossi así que me parece que no no hay que no hay que me parece hablar de más en ese sentido darle buscarle la vuelta creo que Nancy estuvo bien puso los puntos donde lo tenía que poner porque no quieren disciplinar su plantel y marca precedente con un jugador como como Cucho pero no es más que eso no va a haber duelo de colombianos de delanteros de Chicho y Cucho pero bueno así también tendremos una gran actuación o veremos seguramente una gran actuación de Chicho Arango con Real Star Lake uno de los partidazos de esta jornada como ahí ven a las 9 y media tiempo del este Sammy hay que despedirte vuelves en el segmento 3 y Mariano en el segmento 4 para las predicciones nosotros seguimos analizando mucho más aquí en Esto es MLS y se incorporan Miguel Gallardo y Tony Kerki para seguir analizando que nos depara la jornada número 9 que pueden disfrutar a través del MLS y son paz de Apple TV y Miguel voy así directo al grano Portland recibe al LAFC ¿preocupa la defensa de los Timbers después de lo que hemos visto sobre todo el fin de semana? Hola Anto hola compañeros Tony obviamente tú y yo si recibimos el memo porque venimos bien informados compadre así que eso bueno mira el equipo de Portland viene de un empate de rescatar un empate de una remontada importantísima contra el Sporting Kansas City pienso yo de unos esos resultados que galvaniza un grupo por la manera en la que consiguieron el resultado sin embargo eso no oculta las deficiencias que existen en este equipo hasta este momento tienen muchos goles en contra 14 goles Anto y la verdad eso preocupa especialmente cuando tienes uno de los equipos que para mi gusto para mi punto de vista de media cancha hacia adelante es de los más atractivos con Evander con Cabecita con Mora con Moreno y también las incorporaciones por el lado derecho de Mosquera es un equipo que hace goles pero recibe muchos goles y eso para mí tiene que ser preocupante para el técnico Fionero Diego nueve goles en los últimos tres partidos recibidos ¿qué está pasando? Sí, eso te iba a decir justamente Miguel y Anto y Toni que lo hablábamos que en los primeros partidos donde Portland no recibió tantos goles porque recibió nueve en los últimos tres las figuras fueron Crepó y Pantemis o sea el arquero titular y el suplente que los salvaban porque le generaban mucho a Portland que sí podía en la faceta ofensiva incluso ahí sumando también a Anthony que está en un muy buen nivel también ahora con la adición de cabecita la ofensiva de Portland está en grandísimo nivel por eso pudo remontar el otro día pero en defensa no coordinaba bien le llegaba mucho el arquero lo terminaba salvando hasta que no pudo aguantar ese nivel y empezaron a convertir goles creo que es la deuda pendiente de Portland no hay ninguna duda el equipo el otro día mostró carácter mostró que puede dar vuelta a circunstancias adversas ahora necesita mucha más cohesión en la parte en la parte defensiva cuando estuvieron todos en campo Chara, Mora Cabecita jugando un poco más por banda creo que ahí el equipo se acomodó se acomodó muchísimo así que tiene mucho para trabajar y el IFC es un equipo que también genera muchísimo juego sobre todo en velocidad en transiciones rápidas así que Portland tiene que tener mucho cuidado ahí Tony te quería preguntar te agrego algo rapidito a mí se me hace que esas falencias defensivas no solo vienen por los defensas sino también el compromiso defensivo de los jugadores justamente del ataque para mí Evander tiene un talento indiscutible es de los jugadores más talentosos de la liga sin embargo en partidos se desaparece y siento yo que todavía no tiene un compromiso al 100% de parte con el equipo y obviamente para mí es una tarea importante para Fieldnevo que tenga ese compromiso defensivamente de parte de uno de los jugadores más técnicos de la liga en Evander Tony hay que ver el rival de turno y es el LAFC convence esta versión el LAFC que tan importante es haber ganado el tráfico para recuperar esa versión que nos dejó el LAFC subcampeón del 2023 mucho 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 Anto sigue siendo un LAFC inconsistente recordemos que también iniciando la temporada pasada lo fue pero a medida que fue avanzando la campaña ya vimos a un LAFC mucho más consolidado Buanga ha sido poco característico este mes que ha tenido porque ha fallado opciones y lo vimos justamente en el mismo partido del tráfico clarísima frente al arco no es habitual en Denis Buanga y esto no se va a mantener Denis Buanga va a ser ese jugador que vimos la temporada pasada conquistar la bota de oro con una cantidad de goles tremenda lo bueno que tiene Buanga es que falla y a la siguiente no duda en pegarle otra vez al arco así que yo veo favorito del LAFC concretamente en este partido contra Portland porque por lo que ya comentaron también Miguel y Diego los problemas que está teniendo defensivamente el equipo de Phil Neville ay Diego se te puso en contra no 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 me parece que si el partido va a estar presentado así porque Portland necesita salir a buscar los puntos de local obviamente empujado por su gente va a salir y el LAFC mostró el otro día contra Galaxy que de contragolpe es muy peligroso y es su forma de jugar de un tiempo a esta parte sobre todo en la era Cherúndolo es eso es contragolpe es transición rápida y en esa línea genera muchísimo y coincido con Tony el arco en algún momento a Wanga se le va a abrir porque lo que genera en la cantidad de chances que generan es mucho es mucho volumen así que en algún momento eso va a aparecer voy a actuar no ahora como comentarista y como analista espero que no se le abra este partido porque ahí Portland va a tener muchos inconvenientes y hablando de abrir el arco se le abrió a Austin el fin de semana pasado y quería preguntarles aquí hablar un poquito hay victorias emocionales que pueden marcar un punto de quiebre de como arrancó la temporada y como puede transformar la Austin que visita San Luis este fin de semana después de revertir un resultado tan importante contra San José Miguel y puede ser puede ser no solo es esta victoria Anto que es una victoria donde es que vienen vienen desde atrás sino también que es la segunda consecutiva ganaron la semana pasada también lo cual te indica que es un equipo que viene de menos a más que también recibe muchos goles pero algo muy importante por lo cual este equipo no han dado tan bien es la falta de Driussi ya regresó Driussi los últimos partidos lo ha hecho muy bien el argentino dos goles una asistencia en los últimos tres partidos lo cual seguramente es muy motivante para Josh Wolf que se le veía en sus declaraciones a veces que sentía un poco de presión estos dos resultados seguramente van a ser muchas cosas buenas para ellos hacia el futuro sí y el tema que me preocupa a mí con un equipo como Austin es que ya había tenido esa victoria la semana anterior contra Dallas viniendo de atrás ya había tenido ese teórico empujón anímico de poder remontar un partido de mostrar carácter de que marcaran sus delanteros también que era un tema que no había pasado marcó Diego Rubio los primeros goles en la temporada habían sido todos descentrales bueno pero le volvió a pasar otra vez se volvió a meter en un hoyo contra San José que incluso le pudo haber marcado un gol más porque le anulgaron un gol muy apretado a San José que era el 2-0 de Paul Marí y si el carácter y la presencia ya consolidado parece físicamente entero de Driuzzi le cambia a Austin pero es un equipo que sigue teniendo muchísimos problemas a la hora de defenderse y así es difícil ser un equipo de playoff en esta liga yo no lo veo por ese lado chicos no coincido con ustedes para mí esto anímicamente no ayuda desde los puntos porque eran partidos que tenía que ganar a Austin le ganó a Dallas y le ganó a San José equipos que no vienen bien así todo sufrió muchísimo me parece que tiene mucho para trabajar el equipo de Wolf la vuelta de Cascante también es importante en la defensa pero me parece que no que esto anímicamente no lo va a ayudar porque el funcionamiento todavía no está bueno Diego justamente te voy a mandar a descansar para que analices tu pronóstico para que los voy a estudiar voy a estudiar un poquito para que se lo copie voy a estudiar un poquito para ver si pueden puntear este fin de semana y nosotros vamos a seguir analizando esta jornada recordándoles que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras plataformas digitales arroba MLS en Instagram en X en Facebook ustedes pueden conversar con nosotros y es más decirnos las predicciones de este fin de semana y la compartimos aquí en Esto es MLS y les damos la bienvenida a Sammy de vuelta antes de entrar y seguir analizando los partidos yo les voy a decir que ustedes se pusieron de acuerdo para vestirse igual y me sacaron de la convocatoria o sea de la banda musical no te llegó el mensaje de texto no recibió el email no recibiste el email checa tu conexión Anto checa tu conexión muy mal muy mal por ustedes ok no me vuelvan a sacar del grupito de Whatsapp para venirnos todos uniformados Sammy bienvenido de vuelta y este segmento te va a gustar porque hay que comenzar hablando de Seattle que al fin gana y gana con nombre y apellido Miguel por Raúl Ruiz Díaz el peruano que justo se le termina contrato al final de esta temporada algunos hasta querían retirarlo la temporada pasada y sigue siendo indispensable para el conjunto de Seattle que este fin de semana visita a Dallas si un resultado importantísimo para el equipo de Seattle que no estamos acostumbrados a verlos en estas instancias la última vez que lo vimos sufriendo fue justo después de que ganaron la CONCACAM Champions Cup sin embargo esta victoria 5 a 0 teniendo en cuenta que fue contra un equipo de Montreal que está cansado por tantos viajes porque solo ha jugado de visitante pues sigue siendo importante porque también recuperaron a Rusnak y que les hace que favorable es tener Rusnak que les permite tener a sus mejores jugadores en sus mejores posiciones Morris como extremo y también Roldán como extremo por el otro lado y obviamente Raúl Ruiz Díaz que se ha recuperado muy bien y haciendo goles es justamente el jugador de la jornada muy merecidamente que a pesar de que no había tenido los buenos resultados en las últimas jornadas Raúl Ruiz Díaz tiraba pegaba al poste recibió buenas atrajadas de los otros arqueros así que el jugador peruano está en un gran momento y se enfrenta al equipo de DFC Dallas que está batallando bastante muchas lesiones importantes Irarra Mendy Pomical también va a quedar fuera Ferreira uno de sus mejores jugadores ha sido muy intermitente y su nuevo jugador Petar Musa solo lleva un gol en la temporada no es suficiente para un jugador de su calidad queda la responsabilidad en la creación de fútbol y volumen en Lejet que también estaba lesionado hoy regresa pero es el jugador que yo estoy volteando a ver como que se tiene que echar el equipo al hombro para poder sacar un buen resultado contra Seattle Sounders Antes de pasar al siguiente partido Sammy me gustaría escucharte hablar de Raúl Ruiz Díaz Bueno resistido en el Perú porque claro con la camiseta blanquirroja Raúl Ruiz Díaz ha tenido algunos inconvenientes no ha marcado una diferencia más allá que estuvo en el equipo mundialista en Rusia 2018 es un poco lo que le pasaba a Claudio Pizarro cuando jugaba en el Bayern Munich se cansaba de hacer goles se convirtió en el goleador internacional extranjero de la Bundesliga y con la camiseta de la selección peruana no marcaba esa diferencia Ruiz Díaz sí lo hace acaso puede estar en la mira de Jorge Fosati aun cuando tiene algunos elementos digamos todos en el tercer piso y uno en el cuarto piso porque Pablo Guerrero es un jugador que competitivamente está en una liga que es superior a la peruana a donde va a terminar seguramente sus últimas temporadas Raúl en Universitario Deportes pero me parece que a nivel de Seattle siendo el goleador histórico con más de 80 goles y marcando esa diferencia todavía es una figura excluyente del único equipo por ahora de la MLS clasificado al mundial de clubes de la FIFA del próximo año pequeño detalle ajá montarle una estatua a Raúl Ruiz Díaz allá en Seattle Tony Montreal no puede conseguir la victoria se ha comido 10 goles y enfrenta a Cincinnati que si bien perdió su invito todos sabemos lo que significa enfrentar a Cincinnati bueno ya ya hablaba Miguel cuando tocaba el tema de ese partido Seattle-Montreal de lo que le ha costado a Montreal que apenas apenas va a jugar su primer partido como local en la temporada en fecha 7 a ver si eso le da algún empuje y aprovechar también que Cincinnati no está tampoco siendo el Cincinnati de la temporada pasada más allá de que ha ido consiguiendo algunos resultados la semana pasada perdió el invicto contra el Red Bull que le pudo haber ganado con una diferencia mayor hay que recordar que falló un penal Luis Morgan la semana anterior estuvo a punto ya de perder su invicto y terminó resolviendo gracias a un error de Charlotte con un gol de Bupense al minuto 90 le está faltando precisión a Cincinnati la construcción del juego está Lucho Acosta está Orellano no se ha dado ha pegado un par de balones al poste va a reaccionar va a anotar pronto seguramente Bupense tiene que ser un poquito más preciso este equipo de Cincinnati va a mejorar va a ser en esta jornada no lo sé y yo creo que ese empuje de Montreal en casa le puede favorecer al equipo de Joseph Martínez para por fin salir de esa mala racha yo tengo a Joseph en mis pronósticos así que ojalá ojalá comience a carburar Sammy New York City y New England ambos necesitados de goles necesitados de triunfo New England que viene de una actuación decepcionante en la Conca Champions ¿cómo ves este partido? es verdad un equipo de New York que tiene lo suyo pero que aquí hay que poner el toque de atención en la en la paupérrima actuación a nivel internacional de New England Revolution aquí no podemos estar con medias tintas es decir un global de 9 a 2 contra el campeón del fútbol mexicano esa no es la diferencia en mi opinión entre los dos equipos o las dos ligas a la gente que le encanta ¿no? sobre todo en México comparar a la MX con la MLS pero la falta de actitud mostrada sobre todo en la ida porque ella estaba prácticamente jugado pero también en la vuelta porque hasta el Real Esteli de Nicaragua con el respeto que no merece le hizo más partido de la América que lo que hizo el New England Revolution o sea en una serie a estas instancias estamos hablando de los cuartos de final que haya una diferencia en un global de 9 a 2 9 sobre mojado para el conjunto del New England Revolution que es el colero de la tabla que digamos tiene ciertas necesidades que baten además los dos próximos partidos son de visitante o sea puede llover sobre mojado y puede empeorar esta situación alrededor de la plantilla y del propio entrenador realmente ha dejado mucho que desear para un técnico digamos que es un técnico exitoso que ha sido dos veces campeón en la MLS lo que ha sido esta figura internacional que deja muy mal parado al equipo realmente de lo que significó en esta copa de campeones de la CONCACAF incluso hipotecando y esto lo hablamos la semana pasada la localía por un compromiso extra futbolístico que tenía ya el dueño del equipo con su escenario en donde pudo haber cerrado el partido de la jornada en New England y no lo hizo pero tendrá que levantarse el conjunto de Kelly Porter frente a un rival uno dice a modo ¿verdad? New York City pero habrá que ver en lo anímico también en el plantel cómo ha caído esta derrota derrota abultada esta goleada de las Águilas de la América en la Copa de Campeones de CONCACAF Sí, totalmente no es la derrota sino las formas y otro equipo que tiene que levantarse de la derrota Miguel es San José que enfrenta este fin de semana Colorado Sí, San José está en el fondo de la tabla de la Conferencia del Oeste han batallado bastante no han reemplazado jugadores importantes como Ramiro Monteiro en la media cancha y para mí no trajeron a alguien en la media cancha que pudiera ser encargado de la creación por el lado izquierdo su nuevo jugador Pelegrino no ha estado a la talla obviamente venía reemplazando a Keikau que tampoco fue un jugador determinante en el equipo de San José sin embargo es un equipo que depende mucho de Espinosa en los últimos años cuando lo han hecho bien es el argentino por la banda derecha que se ha encargado de abastecer de centros a sus jugadores delanteros Bobice está dentro y fuera de la alineación porque también lo rota con Judd el ex de la Galaxi así que es un equipo que la está pasando bastante difícil vamos a ver cómo le va contra el equipo de Colorado que viene de menos a más que después de perder ese partido 4-1 contra Polo en la primera jornada pues se han recuperado bastante bien su jugador Mikhailovich en la media cancha está jugando como 10 y eso le ha funcionado bastante bien al equipo de Chris Armas tiene buenas piezas a su alrededor como Cole Bassett otro jugador importante Connor Ronan que no ha estado por cuestión de lesión pues son jugadores que siento yo son buenos complementos para últimamente el jugador que es el eje del ataque que es Mikhailovich así que creo que este equipo de Colorado aunque no ha sido tan consistente viene de menos a más y creo que puede seguir dando pasos positivos y hay que hablar Tony de Minnesota enfrenta a Houston pero aquí el titular es ¿qué está pasando con Emanuel Reynoso? Bueno sin detalles mayores porque la institución Minnesota no los ha dado solo ha dicho que tenía que haberse presentado en una audiencia o en un trámite para sellar su visa que es lo que lo tiene en teoría fuera de esta temporada ha jugado 30 minutos nada más Emanuel Reynoso pero no tenía en regla sus papeles y para cuando tuvo que hacer este trámite aparentemente estaba en Argentina y ya Minnesota lo vivió esto la temporada anterior ya Minnesota había tenido temas de disciplina de Emanuel Reynoso y yo me pregunto si no es el momento de empezar a pensar en una solución permanente en tratar de resolver una situación con un jugador que da la sensación de no querer estar allí de no querer estar en Minnesota y Minnesota tiene que enfocarse en lo que tiene hoy en los futbolistas que saltan cada semana al campo uno de ellos es Robin Lott que no lo pudo tener por lesión casi toda la temporada pasada después del inicio en el que arrancó muy bien y que esta campaña lo está teniendo por fin sano recuperado de una lesión de rodilla tiene a Temu Pukki tiene a Hassani Dodson tiene futbolistas que pueden realmente marcar la diferencia es cierto con Reynoso en el campo es otro equipo pero no hay compromiso un jugador que pierde la cita es porque no hay compromiso con el equipo ese es el tema entonces bórralo ya entonces vamos a hacer responsabilidad del club lidiar de otra manera con esta situación pero bueno metiéndonos en el partido Anto va a enfrentar a un Houston que ha sacado muy buenos resultados que ha encontrado en un Ibrahim Alijiu por fin a ese hombre gol que no había tenido la temporada pasada aunque a mí en base había hecho los goles muchos de ellos de penal lo de Alijiu ha sido tremendo de sus tres goles dos golazos es un equipo que en media cancha tiene un poco Carrasquilla bien metido que tiene ciertos argumentos que tiene a Griffin Dorsey por el costado de la derecha Escobar que pueden ser también cartas ofensivas Minnesota con Robin Lozano con San Bim con Temu Pukki en buen momento y ya pasando un poquito la página del tema Reynoso creo que en casa tiene que ser favorito pero es un partido que me interesa mucho ver porque creo debe estar muy apretado así como todos los partidos de esta jornada nueve despedimos a Sammy ya a Miguel pero no sin antes decirnos las predicciones de este fin de semana Sammy a ver dame algo nutritivo tiene que perder el invicto queda un solo invicto quien es Filadelfia tiene que perder contra Atlanta United el fin de semana el domingo en el partido creo que hasta aquí llega la suerte más allá de la buena jornada goleadora de Julián Carranza y hablando de goleadores apuesto con el colombiano Chicho Arango para que marque su séptimo gol de la campaña candidato a estas alturas digamos y si sigue ese ritmo al premio Landon Donovan de la temporada así que Chicho Arango marca gol y Filadelfia pierde el invicto ajá vamos a ver si comienza a sumar Sammy Miguel a ver cuéntame otro esos son muy buenas de parte de Sammy y creo que Chicho Arango lo puede hacer muy bien y puede hacer gol que vayan a ganar esa es otra cosa pero bueno muchachos las mías son Red Bull que uno de los equipos favoritos en estos momentos creo que están haciendo las cosas muy bien van a ganar otra vez y va a meter gol Lewis Morgan que para mí es una historia de inspiración pero también de mucha calidad técnica, táctica lo que viene haciendo los escocés y mi otra predicción les voy a decir que Toronto pierde otra vez va a ganar Charlotte yo creo que el equipo de Dean Smith lo viene haciendo bien defensivamente son uno de los mejores equipos y con su nuevo jugador de franquicia Avada que es ex Celtic donde tuvo un par de temporadas consecutivas con más de 10 goles creo que puede ser un jugador determinante yo quiero escuchar a Diego y a Mariano más adelante pero si este es el tono de las predicciones falta que digan que va a marcar Messi que va a marcar Suárez y que no arriesgan nada muchachos que marcan los que están arriba de los goleadores ojo ojo que si gana el Red Bull pero no marca Morgan Miguel no suma a ver y yo les voy a decir hace un par de semanas cuando tuve el gusto de acompañarlos mi predicción era que Red Bull ganaba de visitante y ganaba Lewis Morgan así que la repetí Papel aguanta todo estuve a punto de hacer tres puntos papá pero en el último minuto de un octogol me robó así que voy por la misma ahí vamos ahí vamos bueno nos despedimos Sammy que te toque este fin de semana para que la gente esté ahí pendiente en el MN Season Pass bueno nos vamos con el MVP a Kansas City al Arrowhead la última vez que jugó allí el Kansas City todavía era el Kansas City Wizard imagínate cuánto tiempo ha pasado se espera una cifra récord que sea acaso el segundo la segunda asistencia más importante en la historia de la Major League Soccer Kansas City frente al Inter de Miami ajá casa llena y Miguel te espero el sábado nos vemos el sábado sí vamos a estar juntos vamos a estar recibiendo los centros de mi compañero Tony y los de Ando también claro claro ustedes tírenme la pelota y corran a abrazarme muchas gracias despedimos a Sammy a Miguel nosotros nos quedamos aquí en Esto es MLS y Mariano y Diego están de vuelta para lo que para muchos ahora es el segmento favorito de Esto es MLS porque al final tendremos nuestras predicciones hoy vamos a hablar de los líderes sí de quienes están perfilando como favoritos y ahí teniendo esa pizca de poder terminar la temporada como campeón vamos a revisar la tabla de la conferencia o este primero porque peleándose en la cima de la tabla está Vancouver y LA y justamente se enfrentan este fin de semana los separa solamente un puntito como ven Vancouver tiene 13 puntos y el Galaxy tiene 12 puntos como ven la tabla de clasificación ahí ambos están peleando el liderato y vamos a empezar a hablar de Vancouver pero antes 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 yo les tengo este video de Diego Valeri y de lo que dijo hace unas semanas vamos a escuchar con Vancouver con Vancouver que va a ganar Brian White va a ser una de las figuras otra vez está muy bien el delantero de Vancouver así que ahí pongo mi mi proyección y puntea en el oeste ganándole a Sol Lake un partido duro pero me parece que ahí se va a destacar el equipo de Sardini con Brian White de goleador muy bien Diego ese no fue el partido que perdió Vancouver perdió de local con Sol Lake pero viste que estuvo la profundidad en el análisis en algún momento va a estar ahí y llegó lo veías lo veías en el futuro ¿no sumo nada con esto? no sumo nada como si yo digo que en algún momento va a ganar el Galaxy otra vez luego de guatinar seguramente no 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 pero estaba ahí una semanita una semanita y algo de diferencia y ya me adelanté me adelanté pero el vaso medio vacío podría ser que lo salaste básicamente o sea la única derrota que las propinaste tú es tu predicción Diego Valera no me pongas ahí vi las cosas buenas que hace el equipo de Sardini que son muchas y bueno que son muchas y obviamente el otro día bueno destruyó a Toronto lo pasó por encima y se puso primero en el oeste para mí vamos a tener un partidazo me tocó estar el otro día en el tráfico contra de LAFC contra Galaxy y Galaxy jugó un buen partido no jugó un mal partido dentro de una línea en la que el equipo de Greg Benny se empieza a mostrar cada vez mejor en sus individualidades la verdad es que sufrió mucho el hecho de que Joseph Pencil no tuvo un gran partido le faltó desequilibrio al ganés sin embargo así todo peleó hasta el final de hecho fue muy afectado por John Freeman en el referí de ese partido que cobró un penal en contra que le cambió el partido así que me parece que vamos a tener un partidazo porque Vancouver es un equipo que también maneja esas dos facetas como Galaxy puede tener bastante la pelota todo se involucra pero cuando sale de contragolpe es letal el equipo de Sardini Diego Tony decías Vancouver hace muchas cosas buenas ¿cuáles son esas cosas buenas que lo tienen como líder de la tabla? bueno para empezar es un equipo que no te regala los primeros minutos de los partidos todo lo contrario es un equipo que en lo que va de temporada sale le mete presión al rival y normalmente anota primero que el rival y ahí empieza a poner el partido cuesta arriba a su oponente lo que ha hecho ofensivamente no lo vamos a descubrir en esta temporada tuvo la segunda mejor ofensiva de la conferencia oeste la campaña pasada solamente detrás de San Luis pero en la recta final de la temporada y sobre todo en playoffs en esa eliminatoria contra el AFC se mostró como un equipo descompensado como un equipo que le cuesta mantener el equilibrio cuando está generando ese volumen de ataque ha mejorado al menos en esto que es una muestra muy pequeña de inicio de temporada ese aspecto tiene solo 6 goles recibidos en este arranque de temporada así que ahí hay una mejoría del otro lado también hay una mejoría en el Galaxy que pasa por algo diferente se está defendiendo mejor es cierto pero está marcando más goles es un equipo que por fin tiene capacidad al frente con Jovelich con la incorporación de Pansel con la incorporación de Pek así que si hubiera que hacer una crónica de estos dos y su inicio creo que son dos equipos que dan a pensar no sé si son candidatos para el título creo que tienen que dar un poquito más de continuidad a esto pero sí que van a estar entre los primeros 4 o 5 lugares en la conferencia Mariano lo compras lo compras Mariano esto es una fantasía que se puede hacer o una realidad casi me convence Tony casi 10 goles ha permitido el conjunto de Galaxy yo no creo que esté defendiendo mejor y coincido con Diego que contra el Ayer si no jugaron mal pero quedaron muy expuestos en transición otra cosa cuando Ricky Puch no tiene la pelota se desespera mucho desciende mucho y eso descompensa al equipo Ricky Puch pierde algunas pelotas en zonas importantes y eso le cuesta a la línea defensiva de LA Galaxy dos cosas que me gustan de Vancouver una la pelota quieta contra Toronto la aprovecharon de manera espectacular y dos que como bien dice Tony han mejorado en defensa es un equipo que es agresivo al ir al frente pero que también tiene deficiencias en esa línea de tres porque cuando los carrileros no regresan hay espacios que podría explotar el equipo de Galaxy con los extremos que tiene con Pencil con Peck con Diego Fagunde si es que llega a jugar ahí yo espero un partido muy muy atractivo un partido donde estos pequeños detalles si es que lo aprovecha el rival puede marcar la diferencia yo sería cauto todavía con estos dos equipos a mí me gusta lo de Galaxy en este inicio incluso un poquito más que lo de Vancouver pero bueno yo creo que es muy pronto como para decir que estos en el oeste pueden ser los que estarían levantando la mano muy pronto pero ahí están en ese duelo por la cima de la tabla y el Galaxy si gana este fin de semana puede arrebatarle el primer lugar a Vancouver hay que irnos al otro lado a la conferencia este porque están ahí luchando en la cima de la tabla Philadelphia y New York Red Bull y hablando de los Red Bulls yo quiero hacerles ya de una la pregunta son candidatos para la MLS Cup Diego comienzo contigo wow me parece que no me parece que lo mismo la misma cautela que tenemos con Vancouver y con el Galaxy que coincido con Mariano y con Tony me parece que hay que tener con el Red Bulls de todas maneras hay que decir que en comparación con otras temporadas se lo ve un equipo que maneja la misma intensidad en la presión en la idea de juego y que ha sumado también jerarquía y ha encontrado en Morgan un goleador que quizá se lo encontró apareció en esta primera parte del campeonato veremos si puede sostener de todas maneras pienso que le falta todavía amalgamar más un equipo que encuentre solidez y que uno pueda decir está para campeón cosa difícil en la MLS en general no sé qué les paséis a ustedes pero es difícil decir este equipo va a salir campeón creo que Columbus demostró el año pasado que estaba para eso porque había encontrado una forma de jugar y unos niveles sin duda tremendos que obviamente con Cincinnati estaba ahí la cosa y apareció por el lado de Columbus pero en este caso no hay que mantener la cautela creo que hay que hay que ilusionarse me parece que es el mejor Red Bull de los últimos años sin lugar a dudas pero de todas maneras hay que poner un freno porque esto es muy largo pero Tony ¿cómo le pones un freno cuando le quitaste el invicto al actual campeón de la Supporter Shield y crece la identidad con la incorporación de Emil Forsberg también con lo que está haciendo Lewis Morgan es un equipo que sigue poniendo en vez del freno el acelerador en la temporada es que son todas señales positivas yo ahí tengo que coincidir con Diego y coincido también con Diego en el hecho de que es muy difícil que un equipo que llegó apurado gateando a la postemporada de la campaña pasada hoy día lo pongamos como candidato para ganarlo todo porque normalmente hay que recorrer ese terreno no se da de un año para el otro lo de Columbus es extraordinario se nos olvida no es sencillo que un técnico de primer año que lo es ahora Swartz con el Red Bull lo fue Wilfred Nalzi con Columbus la temporada pasada logre un cambio tan trascendente en un equipo pero si hay algo más lindo que fichar a un futbolista que te funcione en la primera temporada es recuperar a uno no a uno a dos futbolistas que no te funcionaron en la pasada campaña bien sea por lesión o por bajo nivel y es lo que le está pasando ahora a New York tanto con Dante Vanseer como con Luis Morgan estamos hablando que Luis Morgan ni marcó gol ni dio asistencia la temporada pasada jugó muy pocos partidos estuvo fuera por lesión todo el tiempo Vanseer ya sabemos lo que pasó tuvo un tema de indisciplina estuvo fuera también por eso pero nunca conectó con el equipo y esa sociedad que hay entre ellos dos ahora me parece que es una de las grandes diferencias entre el Red Bull que sufrió para meterse en post temporada y salió contra Cincinnati en esa primera ronda contra este Red Bull que ya fue capaz de ganarle contundentemente a Miami y que fue capaz de además quitar el invito a Cincinnati Mariano y hay que hablar de Filadelfia también porque está ahí luchando por ser líder de la clasificación y desde el 2023 ya decíamos es un equipo que juega bien que está sólido en todas sus líneas que tiene buenas individualidades como Garranza como Gasdac que siempre salen en la ofensiva a marcar o a resolver el partido ¿qué aspectos en positivos ves a este Filadelfia que pudiéramos hacer el actual favorito a ganar también en la conferencia que siempre que siempre está volando por debajo del radar Anto nadie voltea a ver a Filadelfia como uno de los candidatos tal vez su fútbol no es tan atractivo pero ellos tienen claro cómo quieren competir con jóvenes de la academia con una o dos piezas que darán el salto cualitativo coincido con lo que dijeron de Red Bull pero es un proyecto que va creciendo creo que este Filadelfia es un equipo sólido y consistente no de ahora es el equipo que más puntos ha generado en los últimos torneos así es que a lo mejor con una o dos incorporaciones más de calidad que le permita así pelear con los grandes creo que este equipo de Filadelfia con Jimmy Curtin puede pensar en el MLS Cup y por supuesto para analizar el conjunto de Filadelfia tenemos la sección del toque Valeri Diego qué movimientos qué jugador es el responsable de que Filadelfia hoy más esté como favorito en este arranque de temporada bueno vamos a vamos a ver a Julián Carranza destacadísimo estas últimas fechas empezando a convertir en el partido con Portland que creo que le tocó a Mariano hacerlo ese día pero lo que dice Mariano es verdad Filadelfia siempre en las sombras pero este jugador es el de jerarquía el que apareció como el jugador distinto del equipo junto a Gásdac obviamente pero sencillito Julián pero efectivo ganando frente a tres hombres en el juego aéreo bien de nueve donde se lo necesita estar cuando tiene que terminar la jugada y acá conectando con sus compañeros a quienes conoce de memoria en este caso sabiendo que tiene que correr ahí cuando Bedoya pelea de arriba y después entiende que el movimiento es atrás del defensor se esconde así como el equipo de Filadelfia nadie lo ve a Julián Carranza tampoco nadie lo ve sabe cómo esconderse muy bien sin embargo aparece en distintas zonas en este caso por ejemplo juego aéreo juego directo como dice Mariano no es muy atractivo para ver Filadelfia sin embargo pasa esto un jugador que es capaz de reconocer que está arribando a una zona donde tiene cinco jugadores alrededor de él y que tiene que controlar rápido y definir sin que el arquero lo espere y que hace Julián justamente eso abre su pie con la parte externa rapidito para que el arquero no la pueda controlar pone a su equipo en ventaja le da una victoria en Nashville fundamental para el equipo de Cortín y es eso Julián Carranza es un jugador sencillo pero muy efectivo parecido a lo que es Filadelfia y a lo que propone el equipo de Cortín Tony cortito y al pie que se va a enfrentar contra Atlanta como el equipo de Filadelfia puede mantener su invicto recordando que es el único sobreviviente que queda de todos los equipos que no ha perdido en estas nueve jornadas bueno se va a enfrentar a uno de los mejores equipos ofensivamente hablando de la liga que veremos de aquí al fin de semana si tiene disponible a su principal carta que es Giorgio Giacomakis pero es un equipo que te llega por los costados con San de Silva con Saba que te llega por los costados con los laterales con Caleb Wiley con Brooks Lennon que te ataca por todos lados y que por el centro te crea muchísimos problemas con Tiago Almada esa es la dificultad que va a enfrentar Filadelfia y por eso no me voy a adelantar porque eso está en mi predicción bueno hablando de predicciones hay que comenzar a soltar las predicciones individuales para esta jornada y vamos a poner las cosas claras ok se puede un máximo de dos predicciones dos predicciones no pueden ser iguales así que Tony y Diego no se copien la tarea y además se están ayudando cada predicción acertada en una misma jornada equivale a un punto y límite de tres tres predicciones por jornada me habían dicho que dos como que tres así es esto orgánico te van cambiando las reglas mundo moderno mundo moderno las cosas cambian rápido cada semana hay más sorpresas Mariano tu predicción para esta jornada a ver si comienzas a sumar puntos amigo si si la verdad que en mi debut me fue terrible en mi debut pero mira yo sé que Tony le gusta que Atlanta que ataca bien que mete muchos goles pero yo me voy a quedar con Filadelfia porque es un equipo sólido defensivamente así es que Filadelfia va a mantener el indicto y después de lo que nos explicó Diego pues me convenció Julián Carranza va a volver a marcar gol enfrentando al equipo de Atlanta así es que esa es mi predicción Carranza mete gol y Filadelfia se lleva la victoria bueno no está no está poco probable yo siento que se fue por la segura ahí para poder no 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 te creas está bien te la jugaste Mariano no no te la jugaste Mariano me parece arriesgué un poquito más un poquito poquito Diego me imagino que tú te fuiste por tus colores vamos a ver y bueno lo que pasa es que el otro día es un segundo tiempo bárbaro contra Kansas y si bien el punto bueno a veces puede decir no sirve para tanto es verdad pero la forma en la que lo hizo Portland en ese levantando un 3-0 abajo con un penal que fue perdido por Agada me parece que Timber le gana al AFC vuelve a la victoria esa que tanto necesita y con un gol de cabecita que bueno ya convirtió contra Filadelfia justamente pero pero vuelve a convertir así que gana Portland al AFC le corta esa racha que trae de ganarle al Galaxy y además cabecita mete gol y hablando de cortar racha hablando de cortar racha Tony cuéntame no 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 yo estoy sorprendido que se puedan hacer predicciones así tan básicas tan sencillas tan obvias pero bueno no pasa nada yo ya les dije por dónde iba la cosa ya Mariano ya Mariano pescó yo les garantizo voy a aplicar la chance garantiza ojo con esa palabra que Atlanta le corta el invicto a Filadelfia pero además no les voy a decir no es que es cabecita va a hacerlo con gol el primer gol de tiro libre de Thiago Almada en la temporada no voy a hacer un drop de Mike porque no tengo Mike no puedo hacer drop de este Mike que si Thiago Almada marca gol pero no es de tiro libre Tony Nuzuma no vale claro no pasa nada estás arriesgando más que Columbus contra Tigre estás arriesgando más que ellos ahí saliendo y mira cómo le fue y mira cómo le fue el reglamento está un poco raro ¿qué pasa si patea rebota en la barrera y mete el gol desde ahí? no importa si es gol de tiro libre si es gol de tiro libre apaga y vámonos se acaba la quiniela vale ok ok bueno la mía es que yo garantizo que el Galaxy le gana a Vancouver me gusta me gusta y es nuevo líder por supuesto va a terminar durmiendo como líder después de la jornada número 9 y además porque tiene que salir el venezolano tiene que marcar ¿qué está pasando? Joseph Martínez marca su primer gol de la temporada con Montreal así me voy está bueno me gusta así bueno vamos a ver nuestros invitados ya dieron sus predicciones vamos a ver la tabla de la clasificación esa parte me gusta no sé si la tenemos ahí ajá ahí va los cobrayos estoy viendo Tony ojo que me arrimo ojo que me arrimo necesito clases por favor necesito necesito los tipos yo me puse bajo protesta el fin de semana pasado porque escuché que Diego Valerio había movido influencias había mandado a sacar a Jordan Morris de la cancha y hay que mover hay que mover el doblete que yo había pronosticado hay que mover conexiones ahí para competir Mariano ojalá empieces a sumar un buen trabajo en el fronófis de los invitados Marcelo tiene tres Miguel tiene dos así que bueno así vamos en la tabla de las predicciones que se ha convertido en uno de los segmentos favoritos también por todos ustedes recordándoles que pueden comentar conversar con nosotros a través de las plataformas digitales arroba MLS ahí lo ven arroba MLS porque nosotros así hablamos divino en español de nuestro soccer de la MLS y sabes que Anto yo le propongo a la productora que nos mande la gente en los comentarios en YouTube que nos mande su predicción también claro hacemos una tabla de los de los de los exacto me gusta me gusta así nos involucramos y los colocamos aquí en la última parte de nuestro show Mariano Tony Diego un placer Diego vas para voy a Kansas voy a Kansas voy a Larron Head así que un partidazo Messi en campo por lo que parece así que que bueno me parece que va a ser un extraordinario partido a ver si levanta Miami me voy a ganar Mariano Mariano ¿tienes convocatoria o descansas? No yo después de la predicción que hice me mandaron a estudiar un poquito más si estoy echándole ganas a ver si me llaman otra vez para hacer partido tonto Tony 360 bueno yo me voy a tirarle ahí los pases a todos para que hagan gol ahí desde el estudio de 360 este fin de semana y nosotros tenemos la previa a las 6 y media de la tarde hora del este y el resumen a las 12 y media que queda siempre el programa en el MLS y ustedes pueden disfrutar el repasar todos los goles y todo lo que acontece jornada tras jornada en la MLS todas las jornadas las disfrutan a través del MLS y son paz de Apple TV me despido soy Antenaela González y nos vemos en otra edición de Esto es MLS